Mariscos, moluscos y crustáceos El mar es una fuente de muchos productos muy utilizados en la gastronomía. En pescados, como vimos anteriormente, hay una gran variedad. Pero además existen los mariscos también llamados frutos de mar, que son deliciosos, nutritivos y variados. Los mariscos son ricos en potasio, calcio, sodio, fósforo, hierro, cobre, yodo, plata y zinc, indispensables para la nutrición y el buen funcionamiento del organismo humano. Aunque no posee muchas vitaminas liposolubles y con porcentajes importantes de B1 y B2, posee mucha agua, entre 75 y 86%, proteínas entre un 14 y un 20% y muy poca grasa varía entre el 0,1 y el 8%. Otros frutos de mar son los moluscos. Los mariscos son ricos en vitaminas como la B1, B2, B6 y B12. Las ostras y los mejillones, por ejemplo, tienen mucha vitamina C, A y D. Los mariscos, en general, se diferencian de las carnes en su menor contenido en grasa, solo entre el 16 y el 21%, y dependiendo de la especie, son ricos en calcio, hierro, yodo, flúor y fósforo. Los mariscos se dividen en moluscos y crustáceos. Los moluscos se caracterizan por tener el cuerpo blando, cubierto de un delgado manto que secreta una concha caliza externa y protectora que puede estar formada por una o dos piezas. La calidad de estos viene dada por el tamaño. Mientras más grandes, son más apreciados y más costosos. Algunos moluscos de los más apetecidos son las conchas, que están formadas por dos piezas, no tienen cabeza y se alimentan por filtración. De allí que es muy importante su limpieza antes de su preparación. Entre estas se pueden mencionar a las ostras, mejillones, almejas y conchas, caracoles y churros. Hay otro tipo de moluscos que no tienen una concha, como el pulpo, el calamar y la sepia. Son organismos más evolucionados y tienen un vestigio de la concha que es una pluma que se encuentra en el interior. Los crustáceos, por su parte, se caracterizan por tener un caparazón o exoesqueleto que se renueva a medida que el animal crece. La rigidez de sus caparazones va a depender de la especie a la que pertenezcan. La carne de algunos crustáceos es muy estimada como alimento. La mayoría son marinos, pero algunos son de agua dulce. Entre los más apetecidos están los camarones, la cigala, los langostinos, la langosta roja, la langosta azul y bogavante. También existen los crustáceos cuyo caparazón se mantiene y se endurece. De ellos se consumen las patas y el céfalo tórax, cabeza y tórax. El cangrejo, la centolla, el cangrejo de río, la nécora y buey de mar son algunos de estos sabrosos especímenes. A la hora de almacenarlos, si se los ha comprado sin concha, deben mantenerse refrigerados y protegidos de la luz. Si se han adquirido vivos, se los debe mantener en un recipiente con agua y sal por algunas horas antes de su consumo, para que eliminen así toda la arena que hay en su interior. Las langostas vivas deben ser mantenidas en un lugar fresco, enrolladas con papel grueso o en agua con sal. La langosta cocinada debe ser cubierta y refrigerada a cero grados Celsius y debe consumirse en los siguientes uno o dos días. Los camarones deben mantenerse congelados hasta su uso. Si se trata de camarones frescos o con su cáscara, deben ser guardados con hielo. Los camarones deben ser pelados y desvenados antes de su uso si son cocinados y se sirven caliente. Los camarones que se sirven fríos deben ser pelados después de cocinarse para mantener su sabor. Los cangrejos deben ser mantenidos vivos hasta cocinarse. Deben mantenerse en un lugar fresco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!